Los parecidos, ¿no, Q? Uy, los parecidos. Sí, los parecidos. Me gusta los parecidos, Laurita. Es que Conti es fan de esta puerta, yo también. Los parecidos, Laurita. Vamos, vamos, a ver. A ver quién vino. Y hoy... Ah, no, saqué. Bienvenido. Bienvenido. Lo vivo acá, ¿no? Ay, calcherísimo. Sí. Sí, pero ese calor hoy. Mirá. Ah, es el look. Claro. ¿Nombre? Brian. Brian, venite, Brian. ¿De dónde, Brian? ¿De dónde? ¿De dónde sos? De Moreno. De Moreno. A ver, Brian, pará. A ver, a ver. Pará. ¿Y te anotaste o te anotaron? Anotaron. ¿Te anotaron? ¿Te dicen que sos parecido a esta persona? Sí. ¿Ah, sí? ¿Mucho? Mirá. Ay, ¿Dragon? ¿Quién es? Deportista. Deportista. No vale preguntar, ya arrancás. Claro. No, tirá, de una. Deportista. Va. Marian, Marian. Yo lo tengo, para mí lo tengo, no hay ninguna duda. ¿No hay duda? No, no tengo duda. ¿Para Conti? No, no, lo estoy buscando todavía. Yo también lo estoy buscando, porque crees que María ya la tengo una. Para mí, no sé, pienso, cantante, internacional. A ver, ¿quién? Justin Bieber. ¿Soy Justin? Ay, me daba Justin. Lo tengo, me re cancherí, viste, re cancherí. Antes yo dije, ya está, lo saca. Lo tengo, lo tengo. ¿No es Justin Bieber? No. ¿No es Justin Franchu? El protagonista de Ricky Ricón. Ah, y, uy, sí. ¿No es él? No. Ay, no es el protagonista de Ricky Ricón. ¿Cómo miré esa película? 800 veces. Sí. Y, Valen, a mí me hace acordar a una película de Zac Efron que se llama Más Allá del Cielo, que tenía un hermanito. Al hermanito. El hermanito. ¿Sos el hermanito de Zac Efron en una película que se llamaba Más Allá del Cielo? No, no. No. Y no si es deportista. Mira, para abajo. Está diciendo desde hoy que es deportista. No, pero ¿sos deportista? No. Ahí tenés. No es deportista. Claro. ¿Por qué cosa dice? Tengo otro, eh. A ver. Tengo otro, buenísimo. ¿Qué? ¿Qué rubro? Es de otro tiempo porque no es igual ahora. Actor. A ver. No es igual ahora, pero es igual en otro tiempo. ¿A quién? Adrián Suárez en Pelito. No, es verdad. Mira. ¿Sos Suárez? No es Adrián Suárez. Pero podría estar en la familia de Adrián. Sí, claro. Es que para mí eso de que mira para abajo nos quiere decir algo. Como que esta persona es medio... A ver, a ver. Ay, ay, ay. Pará. ¿Y quién? ¿Marían? No, no, sé. No, no. Me quedé pensando. Perdón. Perdón, perdón, que estoy como... Ah, y... A ver. No, ¿y vos sos? Paulo Londra. ¿Paulo Londra? ¡Ah! ¡Paulo Londra! Sí, 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 sí. A ver. ¡Ah! 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 ¡Paulo Londra! ¡Qué capo, Paulo Londra, eh! Un genio. Amamos la música. ¿Paulo, claro, acá amamos la música, pero ninguno lo sacó? No, es verdad. No, ¿Paulo Londra con nosotros entonces? Es verdad. ¡Paulo Londra y... Y... Y...